Acá estamos viendo obras finalizadas, Sanidad, San Justo, obras que se esperaron durante años y hoy son una realidad. En este trabajo conjunto, Nación, Municipio. Porque en definitiva poder vivir con pavimento, con cordón cuneta, con agua, cloaca, iluminación, tiene que ver con ampliar derechos, con llevar dignidad y calidad de vida. Y esto se trabaja con las mesas de los barrios populares, junto a los vecinos, es entender lo que sucede, es transformar eso en una carpeta, en proyectos y poder trabajar técnicamente con Nación. Y los fondos llegan y acá están las obras. Hoy acá en Limache, una alegría enorme inaugurar esta puesta en valor, un lugar que le hacía falta de todo, desde iluminación hasta los tableros, el cerco. Los playones de los barrios pasan a ser como el corazón que nuclea, que convoca, que invita a los amigos, a las familias. Es un compromiso que asumimos hace un tiempo y lo venimos cumpliendo, todo con fondos municipales. Gracias al turismo podemos tener una ciudad más pujante, que da trabajo, que genera oportunidades para miles de salteños. Estamos hablando de agencias, de hoteles, de restaurantes, de todo un sector que invierte y cree en el turismo y nosotros como municipio estamos para acompañar y seguir posicionando a Salta como uno de los destinos más elegidos del país. Estamos haciendo Betina Romero Intendenta